Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Hace pues prácticamente unos días os puse una noticia en la que si actualizabas a MIUI 10 a partir de una versión pues no podías volver hacia atrás Ahora con la última actualización de MIUI 9, la 9.5.19 Si actualizas tampoco puedes volver hacia atrás Si por un casual has tenido MIUI 10, has querido volver a MIUI 9 y has tenido un briqueo y no puedes revivir el teléfono pues ahora tienes una forma oficial de poder revivirlo, ¿vale? En este foro ruso de MIUI, ¿vale? Que es oficial, no hay ningún tipo de problema en ese sentido Se ha publicado un tema, ¿vale? Vamos a introducirlo para que lo veáis un poquito así mejor porque no creo que muchos sepamos ruso, vamos a esperar a que se traduzca Y es que se ha publicado una noticia diciendo de que hay varias soluciones En este caso una de ellas es ponerte en contacto con los servicios de Xiaomi La segunda es entrar en tu cuenta, ¿vale? De MI, que en este caso se hace desde acon.xiaomi.com que ahora os pondré una captura luego Y cogiendo vuestro ID, este ID, ¿vale? Que está formado por números Lo tenéis que postear en este foro Lo bueno que tiene es que si tú dejas el mensaje no puedes ver el ID de nadie, ¿vale? Se ve que ese moderador forma parte de Xiaomi y luego pues hace una recopilación Habla con el servicio técnico en este caso, se pone en contacto con vosotros a través de un correo Y os va a ayudar a revivir el teléfono Esto, pues bueno, dentro de la medida que ellos han puesto de que no se pueda volver Pues van a facilitar de que la gente, pues los que no se hayan dado en cuenta o no hayan leído Pues puedan revivir su teléfono para que a partir de ahora hagan las cosas bien Y no hagan las cosas a la ligera Bien, en este caso pues lo único que tenéis que hacer, ya os digo Os metéis en la cuenta de MI, cogéis vuestro ID y lo pegamos en este foro O sea, lo escribimos en este foro Podéis registraros con la cuenta de MI que tenéis ya directamente en vuestro dispositivo, ¿vale? En este caso la mía es la de Market G, pues simplemente os tenéis que meter y listo No tiene más misterio, ¿vale? Simplemente eso, lo único que tenemos que hacer es eso y esperar que se pongan en contacto con nosotros Esto se había puesto anteriormente hasta el 16 de julio Pero ahora lo han ampliado hasta el día 23 Así que si tienes el teléfono briqueado, no se te enciende Porque has intentado cambiar de una ROM a otra, te recomiendo sí o sí que te registres o te logues en este foro Pongas tu ID y esperes ya que se pongan en contacto contigo a través del correo Muy importante Había una segunda opción que era abrir el dispositivo, intentar repararlo tú mismo Pero yo eso no lo recomiendo porque primero pierdes la garantía Y segundo porque si tocas algo te puedes quedar ya directamente sin teléfono Así que mi recomendación es que eso, te logues o te registres con la cuenta de Xiaomi que tengas en tu dispositivo Dejes tu ID y listo No hace falta que dejes ningún tipo de comentario, simplemente dejando tu ID, listo Esto es lo que ha dejado aquí todo el mundo, ¿vale? Que por eso el mensaje no se ve porque este mensaje simplemente lo puede ver el autor Nadie puede ver tu ID, ¿vale? Y listo Luego si quieres dar las gracias como están haciendo aquí todos los usuarios, pues perfecto ¿Vale? Pero yo ya os digo, os lo recomiendo al 100% Este es el método que os decía yo de que si tenías el 3 o el 4 Metiendo el código en PowerShell, en CMD, en la consola de Windows Podía deciros si podíais volver o no Si estás en el 4 y tienes MIUI 10 y sigues queriendo estar en MIUI 10 Y vas a esperar que salga la versión de Fastboot original, o sea la versión global Pues te quedas ahí y no pasa nada Esto simplemente es para la gente que el teléfono no se le encienda ¿Vale? El que tenga el teléfono totalmente como un pisapapeles Porque no ha visto mi vídeo, no ha leído información o algo Entonces Xiaomi se ha puesto las pilas Ha dicho, oye, que a lo mejor todo el mundo no estaba leyendo las noticias y demás Y no ha podido saberlo Vamos a revivir todos esos teléfonos y listo Y a partir de aquí pues cada uno ya que haga sus cosas Así que yo simplemente os lo traigo Os voy a dejar el enlace oficial al foro de MIUI, en este caso ruso Imagino que se irá extendiendo poco a poco a distintos foros, ¿vale? De distintos países, pero en este caso pues de momento yo simplemente lo he visto en Rusia Y os lo dejo, lo único que tenéis que hacer es loggearos Traducir la página, le dais aquí a inglés, forum o lo que sea Pues os loggeáis Y dejáis un comentario aquí con el ID, simplemente el ID, ¿vale? Así que nada chicos, ya os digo Si tenéis el terminal muerto pues es la solución que tienes hasta el día 23 Daros prisa porque quedan 5 días, si no me equivoco Y puedes recuperar tu Remi Note 5 Así que nada chicos, simplemente eso Era para informaros que hay una opción de revivirlo y es esta Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo, espero que os haya ayudado Y tened mucho cuidado a partir de ahora con cada actualización que metáis Leer primero, no seáis ansias Mirad que trae, que no trae, que han quitado, que han puesto Si dura más la batería, si no, si se puede volver, etc, etc Así que nada, un saludo y hasta la próxima